por acompañarnos, los libros son como los hijos, que hay que acompañarlos en su primera etapa para que no se descarguen. Quiero agradecerle también pues a la Dirección General de la FILCA, a Conchita Penilla, el Director Académico de la FILCA, de la Feria Internacional del Libro de Cali, el escritor Juan Fernando Medino y a todo el equipo que está haciendo posible esta fiesta del libro en esta ciudad. Quiero agradecerle también a Oscar. Oscar Obando es un joven brillante de la Universidad del Valle. Apenas está cursando el segundo o tercero semestre. Bueno, como él es un hombre tan precoz, es llevar al mismo tiempo varios semestres. Pero lo que quiero decir es que desde ya se está perfilando como un joven escritor. Escribir un ensayo y una reflexión sobre un libro no es fácil. Entonces, y además ese es un texto que me parece muy, muy, muy centrado en ese sentido. Bueno, yo como realmente es muy poco el tiempo, porque esto es como una maratón literaria, no la voy a extender mucho, ¿no? Hay algunos ejemplares, porque esta es una edición que se sacó en Madrid, España, por la editorial La Mirada Malva. Está en alguna librería del país, pero si lo quieren adquirir, yo estoy dando a precio de fe, le vale de mil pesos. Voy a hablar un poco por qué razón surge este libro. Y hace poco escribí una crónica donde yo planteo que la escritura para mí ha sido un largo destino íntimo. O sea, los libros uno no los hace porque quiere o porque desea. Esto es como el amor. Uno en el amor no ama lo que quiere, sino lo que puede. ¿Ya? Por eso es que hay mucha gente que no sabe amar en ese sentido. Y los temas de los libros llegan, ¿no? Llegan como cuando llega una mujer bella y le abre a uno con el corazón de oxidana su matriz, su corazón. Entonces este libro llegó de esa manera. Pues yo soy caleño. Nacido en el barrio San Antonio. Y desde la primera infancia, ¿ya? Como dicen las profesoras de literatura infantil, tiene una relación más directa con la música. Yo pertenezco a esa generación que primero aprendió a bailar antes que hablar. Yo hacía parte de una familia de un matriarcado. Yo no sé por qué no me volví gay. ¿Ya? Pero yo vivía con mi madre, con mi abuelo y con mis siete tías. Y todas vivían enamoradas de mí. Y ellas hacían sus dos famosas bailes de cuotas los viernes y los sábados para reunir dinero, etcétera, etcétera. Y yo era un niño como de cuatro o cinco años que en el picón, en esa época, pues no había internet, había la picón. Había tocadiscos. Las tecnologías han avanzado mucho, mi querido Carlos Barrech. ¿Cierto? Yo soy un hombre de la generación del picón. Ni siquiera del café. El café no existía. Era la radio la que quedaba pues en una esquina de la sala. Los asientos se hacían a uno y a otro extremo. Y las mujeres a un lado y los hombres a otro al lado. Porque todavía ya habían problemas de género. ¿Cierto? Y al calor de una guaracha de Daniel Santos, ¿cierto? Mis tías me empezaban a decir, bueno, ahora baile, 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 baile. Y a mí me tocaba que bailar a él, me escurría por entre las piernas. Porque también me agotaban el baile como el amor agota. ¿Cierto? Entonces esa fue mi primera educación. Escaparme de la música, como muchos escritores taleños, era muy difícil. Porque esta es una ciudad musical como Barranquilla, o como La Habana, ¿no? O como Nero Realms, por ejemplo, o como Baguía, ¿ya? Entonces yo vivía alrededor de la música. Ya cuando fui un adolescente, pues tuve una relación ya más directa con, digamos así, con los escritores mayores que yo, que en esa época eran jóvenes. Jóvenes de herbigracia, por ejemplo, de Sky Cero. O sea, yo veí que viva la música en la primera edición, ¿no? Publicada en 1972 o 1977. O 77, sí. ¿De Colcultura? Sí. ¿De Colcultura? De Colcultura, que fue impulsada justamente por Juan Gustavo Cobo Bord. Entonces, a mí me han interesado dos temas en la literatura. Me ha interesado la literatura urbana, la literatura de la ciudad, y la literatura y la música han sido dos temas muy importantes en el sentido. Entonces, este libro no fue un, digamos así, un acto de improvisación, de que a Fabio se le ocurrió, porque como ahora está de moda la salsa, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y cada día figuran aquí, sobresalen muchos iconos de la salsa, ¿cierto? No, este es un largo destino íntimo, ¿no? En mi juventud yo leí dos libros claves que me sirvieron, porque el problema no era que haces solamente en bailar, sino que había que reflexionar también sobre el baile y había que reflexionar sobre la música. Entonces, yo compré en la librería Letras, que ahorita Bustamante, o sea, mucho antes de la librería nacional, ¿cierto? Dos libros claves que todavía siguen siendo vigentes dentro de la historia de la música. El jazz de Nuevo Reyes al Chicago de Joaquín Berenice, ¿no? Publicado por Fondo de Cultura Económica. Porque no solamente me interesaba la salsa, me interesaban las otras músicas de influencia afro y de influencia negra, porque hay toda una gama múltiple y rica en todo el continente. Y el segundo libro que me interesaba, el que leí en esa época fue La Música en Cuba, de Alejo Carpentier, que es una investigación exhaustiva del son cubano desde el año 1500, pues, hasta el siglo XIX, más o menos. Entonces, fueron dos libros muy iluminadores en ese sentido. Luego, cuando llegué a París, como dice Oscar Obando, yo me convertí en músico del metro por necesidades, ¿ya? Pues, yo había ido a estudiar una maestría en literatura y quería quedarme en esa ciudad, porque esa ciudad apenas uno llega a París, pues, uno se enamora de la ciudad, ¿cierto? Pero había que sobrevivir. Entonces, estuve cuatro años, más o menos, viviendo en los subterráneos de París. Ahí es donde me cayó el pelo, ¿ya? O sea, el metro y el agua calcárea de París hicieron unos efectos nefastos en la humanidad de Fabio Martínez. A veces me encuentro con algunos amigos y me dicen que yo, ¿por qué no toco el saxofón y el clarinete que tocaba en Cali? Yo les digo que yo no toco en Cali porque si no hay metro. Yo soy experto porque yo soy músico de metro. Yo no soy ni músico de cámara, ni de banda, ni de cuarteto, ni de orquesta. Y yo no me voy a perratear en el mío, ni en la pantalla. Yo soy un escritor serio y responsable. Entonces, como ustedes ven, la música me ha llegado por todos los toros. Y ya hay una tradición en ese sentido. El primer libro mío sobre música fue Fantasio, publicado en el año de 1992, que ahora, recientemente, se va a hacer una segunda edición con Casa de Libre Editores, que está aquí presente. Ustedes saben que Fantasio fue un bar emblemático del barrio Obrero de Cali en los años 50 y 70. Y entonces yo quise tomar ese título de este bar emblemático pues mucho antes de que existiera el Sétimo Cielo, el Ponca Monca, etcétera, etcétera. Yo nunca fui a Fantasio, porque yo era muy niño, muy pequeño, además no me iban a entrar. Pero mis tías, yo escuchaba a mis tías que cada viernes o cada sábado o cada domingo llegaban a Fantasio, que Albuena era una negra de Buenaventura. No recuerdo en este momento el nombre. Entonces, ese primer libro de cuentos es un libro sobre la rumba, sobre algunos, digamos, así, templos paganos de la ciudad de los años 80 y de los años 90. Es un libro que contiene 12 cuentos y felizmente se va a volver a hacer una edición ahora porque los libros también se tienen que renovar. El segundo libro que trata sobre música es El tumbado de Beethoven que se publicó hace unos ya 8 años. No, unos 3 años, sí, ok. Y que es un poco la recepción de la salsa y de la pachanga en la Cali de los años 70. Yo creo que algunos de los que estamos aquí en el auditorio vivimos un poco esa época. Es la historia de un hombre de origen afro que nace en el barrio Diamante de Agua Blanca y que triunfa en la salsa. Es un poco el alter ego, pues, de Luis Eduardo Hernández, del mulato en ese sentido. Se llama Beethoven, ¿no? Pero, ojo, no hay que confundirlo con el músico clásico Lufin Van Beethoven porque yo lo llamo, ¿no? Si no, él se llama Beethoven Carabalí Reina. ¿Ya? Es que viene, el nombre viene de dónde. Una vez yo estuve en Buenaventura y me encontré, una vez estaba tomando unas cervezas ahí frente al malecón y me invitaron unos... de pronto se presentaron dos negros altísimos, yo creo que eran de origen del Senegalés, porque los senegaléses son estirados y altos, y el uno se llamaba Beethoven Carabalí Reina y el otro Washington Carabalí Reina. Entonces nos sentamos, yo los invité a un whisky y todas las familias resulta que tenían nombres pomposos y clásicos. Había uno que llamaba Dante Carabalí Reina, Homero, no, ahí estaba toda la cultura europea y toda la cultura de Occidente en una sola familia. Y era aquel padre de ellos, que había sido un tipo muy promiscuo, ¿cierto? A su vez, o sea, él leía y hacía hijos, o hacía hijos y leía. Entonces siempre, de una u otra manera, le ponía un nombre clásico a uno de esos hijos. Entonces, ese nombre que aparece en el tumbado de Beethoven, ¿cierto? Yo lo recono... Uno siempre lo coge de la vida real. Entonces me parecieron simpáticos. Yo tomando un Hall Park frente al Malecón, frente a la Bahía de Buenaventura, nada menos que con dos personajes de la historia y la cultura de Occidente, Ludwig van Beethoven y George Washington. Faltaba ver a Simón Bolívar. Entonces, como ustedes pueden ver, la música de alguna manera me he impregnado, ¿cierto? Y... Y... Porque yo hago parte de esa corriente que venía ya de Andrés Caicedo, que venía de Humberto Valverde, que venía de Roberto Burgos Santoro, ¿no? Y que venía a nivel latinoamericano de grandes autores como Guillermo Cabrera Infante, que escribió una novela bellísima sobre la banda llamada Tres Tristes Tigres. Cuando yo llego a París, descubro a Julio Cortázar. En esa época, todos los jóvenes colombianos y latinoamericanos íbamos a París en busca de la magra, íbamos a París en busca de Julio Cortázar. Y si ustedes ven Rayuela de Julio Cortázar, pues... Rayuela de Julio Cortázar es una exquisita novela que está escrita en clave de jazz. Además, pues, Julio Cortázar es un aficionado al jazz y era... y tocaba como aficionado la trompeta en ese sentido. Yo hago este recorrido porque es que los libros, digamos así, no aparecen de la noche a la mañana, sino que poco a poco van... ¿no? O sea, se van haciendo en el camino. Yo ya sé que la música es un pequeño ensayo porque yo al entrar ya del yema a hacer una investigación me di cuenta que toda la música afro está unida alrededor de un objeto, de un artefacto emblemático que es el tambor. ¿Ya? O sea, los negros, como lo digo yo, en este... es un pequeño ensayo, en este ensayo lo perdieron todo porque ellos eran arrancados a la fuerza, ¿no? Por el colono negrero, por el colono esclavista, ¿cierto? En el norte de África y eran vendidos pues al mejor postor, etcétera, etcétera. O sea, yo hablo un poco de esa, digamos así, de ese viaje ominoso, de ese viaje opaco. A América llegaron más o menos unos 11 millones de población negra. traída la fuerza, ¿no? De los cuales más o menos de aquella época en Colombia quedaron unos un millón más o menos. Los traían en condiciones terribles en las centinas de los barcos amarrados a espaldas de dos en dos. Los más rebeldes lograban liberarse y preferían suicidarse y tirarse al mar, ¿cierto? Venían enfermos, bueno, ustedes ya se pueden imaginar porque era un viaje pues que duraba meses en ese sentido. Entonces yo, la hipótesis de este libro, la hipótesis que yo planteo es que los negros lo perdieron todo. Perdieron su familia, perdieron sus ancestros, su tradición, su gastronomía, sus tierras, su paisaje, pero lo único que no perdieron fue su espíritu, su espiritualidad, como lo plantea Óscar Obando ahí. Su espiritualidad, digamos así, que está representada en el tambor y el tambor es el ritmo del corazón, ¿no? Y eso fue lo que al mismo tiempo les permitió sobrevivir en el mundo colonial que era tan terrible y que duró incluso hasta bien entrado el siglo XIX. Entró hasta bien entrado el siglo XIX. Nosotros somos hijos de una sociedad esclavista. Por eso es que estas sociedades tienen tantos conflictos y tantos problemas porque todavía no hemos logrado liberarnos de ese peso tan terrible de la colonia. Entonces yo digo que el tambor cumplió y el tambor está presente en todas las culturas del mundo, eso sí, los indios también tocan del tambor pero lo tocan de una manera triste, de una manera melancólica pues porque las condiciones de ellos son difíciles, son distintas. En cambio los afros siempre han tocado, o sea, la única alegría que tenían ellos era el tambor en ese sentido, era el tambor y se reflejan todos los ritmos musicales, ¿no? Se refleja en el son cubano, el son cubano introducen en primera instancia el tambor pero se refleja también en la música brasileña, ¿cierto? Con todos los tambores y sus especificidades, se refleja también en el jazz, o sea, el jazz lo retoma con la batería, ¿no? Se refleja en el jazz latino, o sea, una música afro sin tambores es como un, no sé, un... Ah, sí, un vidente, un vidente ciego, es como un vidente ciego, ¿cierto? Entonces, y por esa razón entre otras cosas yo no hago esa distinción entre música del Caribe versus música del Pacífico, que es una discusión bastante odiosa aquí en la ciudad de Cali, o sea, esa discusión falsa entre Salsero y a la gente que le gusta el cumulado del Pacífico. No, son primos hermanos, ¿no? Son, son músicas que vienen de la misma vertiente africana, lo que sucede es que la música puertorriqueña, la música de Santo Domingo y la música cubana por su situación geopolítica, digámoslo así, tuvo un desarrollo mucho más, digámoslo así, mucho más acelerado que la música del Pacífico, porque la migración de los cubanos puertorriqueños y dominicanos a Nueva York les amplió, por eso es que mi tesis también es que de las artes, de las siete artes, la que viaja más rápido es la música, porque la música es impulsada por el viento en ese sentido. Entonces, el Caribe, digámoslo así, hispánico, ¿no? cuando llegó a Nueva York, cuando nos llegaron los primeros someros, etcétera, ¿no? Cuando llegó, cuando llegaron los primeros músicos cubanos en los años 30 o en los años 40 a Nueva York, empezaron, empezaron a fusionarse, ¿no? y a tener una relación muy estrecha con el jazz, con el jazz y ahí surgió lo que se llamó hoy en día el jazz latino, pues aquí hace poco tuvimos un gran exponente del jazz latino como es Edith Palmieri en ese sentido, en ese sentido. Entonces, y por esa razón se desarrolló, ¿no? Se desarrollaron todas las músicas, a mí tampoco me gusta ese concepto de salsa porque ocultas, ocultas, ¿no? Ocultas que en la salsa hay guaracha, hay pachanga, hay charanga, hay bubalú y hay guaguampó. La salsa, como dijo Tito Puente, y me parece que esa es la mejor definición de salsa, así se enoje, ¿no? El ícono de la salsa de Cali, ¿ya? La salsa, la verdadera salsa es la que uno le echa todos los... al mediodía le echa uno el espagueti, ¿ya? No, porque esas son categorías odiosas que realmente ocultan la riqueza de la música caribeña. Cuando uno escucha un lloro y panseco, uno está escuchando ahí en guaracha, y está escuchando son cubanos, está escuchando toda la sutileza de ese sentido. ¿Qué pasó con la música del Pacífico? Pues la música del Pacífico como dos habitantes, ¿cierto? Estaban en la trastienda del país, y en la trastienda del continente, en ese sentido. además fue un país, fue una región, una región que solamente desirvió al hombre blanco colombiano y al hombre blanco latinoamericano para su explotación, para extraer. Entonces, la música del Pacífico también quedó completamente en el olvido y completamente en el abandono, ¿cierto? Yo recuerdo cuando yo era muchacho que a veces en el teatro al aire libre los chistabes se presentaba era un grupo folclórico y paré de contar y eso entraba solamente en el terreno de folclor, ¿cierto? Yo pienso que a partir de los años 90 efectivamente la música del Pacífico se ha venido visibilizando, ¿cierto? Y está teniendo sus propios desarrollos, está teniendo sus propios desarrollos. Justamente el Festival Petrónimo Álvarez, digámoslo así, es una una posibilidad muy interesante para que se desarrollen, para que se desarrolle esta música que como sus habitantes siempre estuvieron en la visibilidad y ya hay algunos aportes muy interesantes porque es que si no se internacionaliza la música del Pacífico y si no y si no digámoslo así se gana un espacio a nivel del sonido, ¿no? Por eso es muy importante y el rol de los compositores y de los intérpretes, ¿no? La música seguirá siendo, la música del Pacífico seguirá quedando en la trastienda, en el patio trasero de la música del continente en ese sentido. Decía que ya hay algunos y yo lo señalo aquí en el ensayo también porque el ensayo va desde el viaje del tambor o sea desde el son cubano que se inicia más o menos en el año 1500 y termina con las nuevas expresiones y nuevas funciones musicales en ese sentido. Existen varios experimentos musicales loables que hay que plantear como el fenómeno de Choque Town que es una relación muy interesante de música tradicional del Pacífico y el Hip Hop ¿cierto? Lo que está haciendo también Hugo Candelario en ese sentido que es una especie que dentro de la mezcla son cubanos con aguabajos etc. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí se sigue presentando esa dicotomía ese divorcio esa polarización por un lado van los alceros y por otro lado van los de música del Pacífico. A mí sí me gustaría mucho que un día en el Festival Petróleo Álvarez se montaran las orquestas de salsa ¿no? A ver qué es lo que sucede y se empezaran a hacer mezclas ¿cierto? Entre Guayacán o el grupo Nietzsche por ejemplo y los grupos folclóricos del Pacífico sino que aquí aquí como nosotros somos monocultivistas ¿no? A nosotros nos gusta es sólo la caña ¿no? con mi caña recargada y miren en la situación en que nos encontramos en este mundo aquí aquí el concepto de biodiversidad es bastante duro para nosotros los caleños siempre nos ha gustado el monocultivo ¿cierto? Entonces es only salsa recargada ¿no? sabiendo que en una ciudad por su naturaleza se tiene que se caracterice por su biodiversidad cultural por eso por eso también estoy en desacuerdo con el icono de la salsa cuando empieza a vetar y a decir que no a la salsa choque hombre eso es falta de información pues ustedes saben cuál es la salsa yo ya no la bailo porque yo estoy un poco pesado de fin ¿cierto? pero los bailes como el salsa choque y como la champeta en Cartagena y Barranquilla vienen de la tradición de los bailes del bajo viento o sea del selva Harold Parley conoce eso mejor que yo ¿ya? del selva que quiere decir en lenguaje kumbundú o un blijo ¿ya? entonces todos esos bailes cuando usted empieza a bailar ya sea por los efectos del alcohol o porque le gusta el baile y empieza a mover de la cadera para abajo esa es una influencia africana y cuide ¿ya? porque si usted mueve demasiado la cadera puede excitar al parejo bueno si te excita mejor ¿no? la música es para eso también entonces esto es falta de información o sea la salsa choque por supuesto es el ritmo que bailan los jugadores de la selección Colombia apenas hacen un gol etc y usted lo oye y además bailan y mueven las caderas de una manera acentual y de una manera delicada ¿cierto? entonces uno no puede decir no no porque es que a mí lo único me gusta es una pachanda ¿sí o no? ¿ya? no en la variedad está el placer entonces bienvenida esa música que hoy en día están interpretando los jóvenes y que están escuchando los jóvenes ¿no? el fenómeno de la champeta que es condenada en Cartagena ¿cierto? porque las ciudades más tradicionales de este país son Cartagena que todavía están como en la época de la Colonia pues la quieren modernizar pero nunca han podido ¿cierto? las ciudades todavía de la Colonia del siglo XVIII y XIX son Cartagena pues lo digo con respeto ¿no? Cartagena Tunja y Popayán esas son las tres ciudades todavía que están como en el siglo XIX por eso a la carretera Cali y Popayán le llaman el túnel del tiempo porque cuando uno está en Popayán y va diciendo los patojos cuando vienen en carro de Popayán a Cali dicen por fin estamos llegando al siglo XX porque ellos todavía están en el siglo XVIII en Cartagena la champeta es condenada por las autoridades civiles todavía y eso es lo que les gusta a los menos cartageneras ¿no? eso es lo que se en Basurto ¿cómo se llama ese mercado tan famoso que hay en Cartagena? o escuchan champeta y lo mismo en los barrios populares de Barranquilla en ese sentido entonces la música negra y el tambor ha unido todo ¿no? ha unido el son cubano el jazz ha unido ha unido la pachanga la charanga el bugalú el guaguancó y también o sea es una una gran diáspora musical muy interesante es muy interesante ¿en qué sentido? es una diáspora continental que se inicia con el jazz que se escucha en el barrio Harlem de Nueva York y termina en Uruguay o sea en la frontera con Argentina con el candomblé ¿ya? con el candomblé entonces es algo que unifica ese es un poco el espíritu de este libro o sea yo lo que hice fue primero bailé porque yo fui hermenépta ¿ya? yo primero bailé yo primero me gocé la cosa y después ya viene la reflexión hay otros que hacen la cosa al revés bueno hay muchas formas de hacer el amor literario ¿cierto? hay unos que el primero teoriza imaginen ustedes uno teorizando haciendo el amor con una mujer ¿cierto? diciéndole ¿cuál es el marco teórico? vas a ir tú primero arriba y yo abajo no, no, no yo primero hago la experiencia y después reflexión así es que a mí me dicen ¿cómo haces para escribir tantos libros? yo no es que tengo tres negros de Buenaventura muy puestos que escriben por mí ¿no? no o sea mi experiencia metodológica es yo primero vivo después bebo y después escribo hay otros que son al revés primero teorizan reflexión y se quedan en la teoría en ese sentido entonces los viajes de la música es como rescatar que esa música nos ata y esa es una música que ha enriquecido todas las culturas del continente ¿qué hiciéramos nosotros sin música? ¿qué hubiéramos sido? entonces el gran aporte el gran aporte que dio es decir de la adversidad salió algo positivo porque de alguna manera todos llevamos de una u otra manera ese ritmo llevamos esa esa esencia del guaguancó en nuestro cuerpo yo diría algo más no solamente en nuestro cuerpo lo llevamos también en el lenguaje por ejemplo nosotros los caleños ¿por qué hablamos de una manera lenta y sincopada? o sea con el acento desplazado ¿no? porque hablamos de una manera muy distinta a los paisajos a los bogotanos o a los carineños esa es influencia afro ¿no? a mí me gusta yo salgo a la calle y me gusta escuchar a mis coterráneos a mis paisanos y entonces ellos hablan de una manera muy curiosa y muy simpática hablan como en el siglo XVIII ¿ya? hablan y dicen mira ve ¿por qué no vas a invitar a almorzar o sea esa cadencia esa cadencia como en la vieja hacienda vallecaucana esas ¿no? no dicen no es cierto sino dicen no gerto entonces ahí está toda la conecta la afro no dicen no es cierto nadie dice no es cierto sino no gerto esa j ahí de los afros ¿no? o sea somos blancos pero hablamos como negros somos blancos pero bailamos como negros somos blancos pero caminamos como negros ¿no? o sea eso está metido no es solamente que está metido en el imaginario está metido en la vida cotidiana de uno almorzamos con zancos todos los días ¿no? a las chuletas nos gustan bien fritas todos de negro ¿sí o no? ¿a eso es que es eso la maudición madrita ¿sí o no? y a su compañero pues de fórmula ¿no? el que lo está apoyando a vos ahí ahí sí escúcheme pero voy a decir una puña publicitaria ahí ya es mitad y saco a bailar a la matea hablando de la música bueno pero no me voy a meter en política porque estamos en la ciudad bueno no eso era todo lo que les quería decir el libro pues empieza con un capítulo que se llama el viaje del tambor vienen las primeras fusiones musicales es otra discusión que yo tengo con Carlos Partey y los jóvenes pues del varón rojo ¿no? que creen que las fusiones musicales son de ahora los jóvenes de ahora creen que están inventando todo porque son pues modernos no las fusiones musicales vienen del siglo XIX el son cubano es la primera fusión musical el son cubano es la mezcla entre los romances españoles la poesía andaluza del sur de España ¿no? el tambor africano y las maracas las chirimías propias de los indígenas y eso conforma el son cubano la cumbia colombiana es también una fusión musical en ese sentido ¿no? y el samba o sea las fusiones no son de ahora porque ahora está de moda todo ¿no? todo se fusiona hasta las comidas se fusionan ¿no? y creemos que eso es un invento del siglo XXI de la globalización no, eso viene del siglo XVI eso ya viene entonces una serie de mitos que yo empiezo a golpear ahí pues sustentados de todas maneras porque un libro de ensayo es el resultado de una investigación a mí me apasiona mucho el tambor en sus diferentes versiones y con eso voy a concluir para ver si alguien tiene alguna palabra alguna pregunta que hacer aunque el tiempo es limitado ya no están haciendo tiempo aquí estamos como en un equipo en un partido de fútbol ya el árbitro está diciendo time ¿no? miren el tambor es muy bello porque el tambor reúne en un solo artefacto el reino animal que es el cuero del tambor el reino vegetal que es el seguido o es la miren Gracias.